El diputado del Partido Nacional, Oscar Nájera, reiteró este lunes que está listo para someterse a cualquier investigación que se le haga y defenderse ante cualquier instancia para aclarar el señalamiento hecho por congresistas estadounidenses para que se le aplique la ley Magnitsky, la cual es conocida como una muerte financiera para quienes son incluidos en la misma. Hubo una solicitud de que se, una carta que se le manda a unos congresistas americanos para que investiguen a X o Y personas y yo no sé si ya le guatrón la nota y si ya la firmó y si la firmó ya estoy listo para que investiguen cualquiera en la DEA, la Fiscalía, la CIA, el Pentecostal. La misma embajada, el FBI, en Honduras, la Fiscalía, la ATIC, la Marchi, la Corte de Justicia y todas las entidades que miran a bien hacerlo. Nájera negó que tuviera cuentas bancarias, propiedades, acciones y asociaciones financieras en Estados Unidos. Dijo que sí tiene activa su visa americana, pero ningún interés en hacer un viaje al país del norte. El diputado fue señalado por legisladores estadounidenses para que le apliquen la ley Magnitsky por presuntos actos de corrupción cometidos en los últimos años.